Evan Karaf Es fiel a sus promesas Tu mundo Venció toda ansiedad El mundo en su mano está Y todo va a estar bien Oh, oh, oh Everything will be alright Oh, oh, oh Y todo va a estar bien Padre, te confieso al corazón abierto Que todo es muy incierto en este desierto Mi vulnerabilidad está al descubierto Siento que mi barca está muy lejos de su puerto ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que está sobrando aunque no te sienta Sé que está sobrando aunque no te vea Sé que voy a salir de esta odisea Sé que voy a ganar esta pelea Sé que va a cesar esta marea temporaria Que en ti yo viviré una vida extraordinaria Que aunque no pueda entender Me consola saber que todo Todo va a estar bien Everything will be alright El mundo El mundo El mundo en su mano está El mundo en su mano está El Creador El Creador del Universo Venció toda ciudad El mundo en su mano está Y todo Y todo va a estar bien Oh, 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 oh Todo Everything will be alright Oh, 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 oh Todo va a estar bien Todo Oh, 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 oh Créelo Everything will be alright Oh, 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 oh He's got the whole world Todo va a estar bien He's got the whole world Innocent He's got the whole world Innocent He's got the whole world World Innocent Él tiene el mundo entero Todo Mundo En su mano está Todo Mundo En su mano está Todo Mundo En su mano está Gracias, Señor